Música Pues mis queridos coleccionandos, hoy nos acompañó nuestro suscriptor Y vamos a ir aquí al tianguis de aquí del rock show Les vamos a dar una vuelta aprovechando que se ganó sus tesoros, se llevó sus piezas Vamos a pasar aquí a una cacería a ver que encontramos, deseenos suerte Música ¿Cuánto está esta pieza? 20 pesos 20 pesos también esta pieza de mis queridos coleccionandos Música 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 Tenemos el de volver al futuro, mis queridos coleccionandos Y mira aquí tenemos también otro de, como se llama? De los pica piedra, tenemos el ecto, las ectos Estas piezas también las ando yo buscando ¿Qué precio tienen? Sus piezas No sé ¿Qué precio tiene el de los pica piedra? Música Música ¿Cuánto está el de los pica piedra? En un barito Un barito Este pieza también esta chido Oye esta caro, esta barato Y el de volver al futuro? En 180 ¿Y la ecto? Tres cincuenta cualquiera Dos y doscientos es Ay doscientos es, esta chida, esta chula esta Gracias Gracias Música 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 Ya está lleno lo que está ahora. ¿Cuánto está el Pagani? 30 pesos. ¿Cuánto está el Pagani? 30 pesos. ¿Cuánto está el Pagani? ¿Todo este lado son de 30 pesos? 30 pesos. ¿Hasta qué la sierra? A las 5 pesos. Ah, mira esta piecita también a 50 pesos. ¿Me muestras la de Batman? Esta sí la tengo, pero la quiero tener otra vez. Quiero tener otra piecita. Para que tenga dos. De arriba también. Estos ya son de 180. Y este es de 400 de Super. A ver, ¿me enseñas tantito el Super? Que lo vean aquí en el canal. Se emocionen. Miren mis queridos coleccionados. Nos están enseñando aquí el Super. En el Super Treasure Hall. 400 pesos, ¿ah? Sí. 400 pesitos mis queridos coleccionados. De este lado aquí en el Rock Show mis queridos coleccionados. Están buenas las piezas. Aquí está la pieza mis queridos coleccionados. La pieza que nos llevamos el día de hoy. La chuleta. Ya se fue nuestro querido suscriptor Rodrigo. Que nos estuvo acompañando el día de hoy en el programa. Mientras nos vamos a echar nuestra nievecita el día de hoy. Por si gustan mis queridos coleccionados. Con este calorcito que se siente aquí en la Ciudad de México. Pues sigan suscribiéndose. Y aquí estamos mis queridos coleccionados. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Y comentar. Ya vieron que son reales las piezas que entregamos. Y pues nos vemos mis queridos coleccionados. Espero les guste el canal. Gracias. Y sigan comentando mis queridos coleccionados. Su like me ayuda mucho. Por favor ayúdenme con el like. Mis queridos coleccionados. Nos vemos. Pues ya. Casi. Antes de levantar la unlocked. Donde le voy a dejar la drewicula espalda. Y así. Sonidos como mereces por la tabla o la tiene.